¿Qué? ¿Tiro? Oye, sigo diciendo, ¿cómo subiste el puerco araña si subió hasta aquí, oye? Mira, no hay como suba este puerco araña. ¿De dónde subiste, puerco? No lo sé, tú dime. Dímelo ahora, mírame cuando te hablo. Hay una patata con los cecitas, hijo, tú me ves. Ahora me botas, ¿no? La falta de respeto abunda por aquí. Ahora me botas. Ah, chulito, ¿te crees chulito? ¿Te crees chuleta, no? Chuleta. ¿Cómo? ¡Corre, perra, corre! Espérate nomás que suba. ¡Puerco! Oye, puerco araña. ¡Ya valió madres! Puerco, fuera de mis bares. Tres ricos doritos después. Puerco araña, el puerco araña. Le gusta mucho la tela araña. ¿Por qué no viro al puerquito? Eres un hijo de tu mami, es el puerco araña. ¡Qué hermoso canta! Digo, ahí está tu héroe. Hola a todos, espero les haya gustado mucho el videíto hoy día. Si es así, no olvides dejar tu lindo corazoncito. Y no olvides que en la descripción de este TikTok está un link para irte directamente a la página de Facebook, donde grabamos directito todas las noches. Cuídate, nos vemos hasta una próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.